Vas a llegar a un sistema, especial a la mix, que afuera a tu mambo Siempre y siempre, siguen tocando, sigues con enero a diciembre Siempre y siempre, siguen tocando, sigues con enero a diciembre Siempre y siempre, siguen tocando, siguen tocando, siguen tocando Siempre y siempre, siguen tocando, siguen tocando, siguen tocando Mientras que las patas de nuestros palos se alejan, oímos de esos soqueros que dan miedo a la peña Quienes en posesión de remedio que cura, por nuestra proporción de dulzor y de fuel Pueden pasar de seguro de que no tenemos el derecho, no, 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 no se puede buscar eso, no sé quién Somos todos ocupables de no abrir los ojos demasiado de violencia desde el mundo Por eso siempre y siempre, siguen tocando, 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 siguen tocando. Siempre y siempre, siguen tocando, siguen tocando, siguen tocando ¡Gracias!